A finales de los 60, un barco lleno de provisiones para crear un gran puerto en la isla de Nusselenbongan, en el estrecho de Bandung, Indonesia, encalló contra una de las mejores olas del momento, una de las mejores olas del mundo que está en Indonesia. Desde aquel momento, los pocos surfistas locales y algunos de los surfistas más relevantes australianos, como Rabin Bartolobiu, la apodaron como Shipwrecks, naufragio. Esta es la historia de una de las mejores olas de Indonesia, que a base de naufragios se ha hecho famosa y todavía se ha hecho mejor. Shipwrecks, naufragio. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo diferente, pero tengo una gran historia para contaros. Hace unos cuantos meses estuvimos en Indonesia, concretamente en la isla de Nusselenbongan, en el estrecho de Bandung, y conocimos esta ola tan bonita que se llama Shipwrecks. Shipwrecks, que significa naufragio. Es una ola que me llamó la atención desde el principio porque, como vais a ver en las imágenes y como estáis viendo, es muy espectacular, es muy visual. La historia de Shipwrecks comienza a finales de los años 60, cuando un barco que iba cargado de provisiones para hacer un puerto en la isla de Nusselenbongan, en el estrecho de Bandung de Indonesia, encalló por mala fortuna en un arrecife. De casualidad, ese arrecife escondía una de las mejores olas que hay actualmente en Indonesia. En aquel momento, pocos surfistas locales la podían surfear porque apenas había surfing en Indonesia a finales de los 60. Tan solo unos pocos, muy muy pocos surfistas locales y algunos surfistas que venían desde el extranjero, desde Australia. En aquel momento, a finales de los 60, nadie la surfeaba la ola. Había un barco encallado, los indonesios locales veían un barco encallado, pero no fue hasta 1974 cuando Bob Brown la surfeó por primera vez. Salió en algunas revistas, salió en algún reportaje, pero no se hizo famosa hasta que en 1982, Ray Bartolomew, un surfista australiano, todo el mundo lo conoceréis, en una película que se llamaba Band on the Run, la sacó a relucir. Esta película, por aquel entonces no había muchas películas, todas las películas de surfing se consumían y en esta primera película de Ray Bartolomew, de la que desgraciadamente no tenemos imágenes, la publicó y la publicitó por primera vez. Lo más extraño de todo esto es que todos aquellos surfistas locales, indonesios y extranjeros que eran menores de 40 años no conocieron ese naufragio, no conocieron ese barco encallado en el arrecife, pero todo el rato estaban escuchando historias de que aquella ola era mejor que la actual, porque hacía un rebote, porque el hecho de que estuviera el barco rompía antes, no se sabe por qué, pero todos los locales decían que la ola era bastante mejor. 50 años más tarde, y curiosamente, otro barco enorme con la misma intención de hacer un puerto en New Zealand-Bongan encalló exactamente, exactamente en el mismo sitio donde encalló aquel barco hace más de 50 años. Y se vuelve a repetir la historia, gracias a la forma en la que encalló el barco, la ola de Shipwrecks volvió a ser mejor, volvió a ser mejor. Afortunadamente, ese barco justamente encalló en el mismo sitio donde encalló el otro hace 50 años. New Zealand-Bongan tiene uno de los arrecifes más bonitos del mundo, todos los locales y toda la gente extranjera. Cuando ocurrió esto, el 15 de septiembre del 2021, todo el mundo apoyó y puso muchísimo esfuerzo para intentar sacar todo lo que se pudiera de aquel naufragio, de aquel barco, para no dañar el arrecife. Afortunadamente, el arrecife ya justo estaba dañado por el anterior barco, y este barco que encalló justo en la cuña que realizó el barco anterior. Tuvimos la oportunidad de surfearla y el vídeo que vais a ver a continuación es mi experiencia surfeando la ola. Es un caso muy curioso, me apetecía contar mucho en un vídeo diferente. Sí que es verdad, y mi opinión personal es que evidentemente me hubiera gustado más que nada de esto hubiera ocurrido. Solo perjudican, sobre todo medioambientalmente, muchísimo. Es verdad que el barco ni llevaba mucha carga a nivel de gasolina ni de aceite, si no deterioró mucho el arrecife, como se puede leer en internet. El mero hecho de que un barco de estas dimensiones, porque era un barco gigante, encalló y ahí, pues crea bastante impacto negativo. Como curiosidad os voy a decir que la ola, tuve la oportunidad de surfearla, es buenísima, es muy muy buena, no la conocía cuando no estaba el barco, la conocí cuando estaba el barco, o lo que queda del barco, ya solamente quedan restos, como vais a ver en el vídeo. Y un detalle es que sí que sabía un poco, había un cierto sabor a óxido, había un cierto sabor a óxido en el agua, por todos los restos que quedan. Espero que os haya gustado esta historia de Shipwrecks, y aquí ahora os vais a ver el vídeo de cómo fue nuestra experiencia en Shipwrecks, en Nusalembongan, en Indonesia. Espero que os guste. Bueno, recién llegados, y este es el lugar donde nos vamos a quedar. Recomendación mega, mega masiva, que cuando lleguéis a Nusalembongan, que es el sitio donde estamos, vengáis a este sitio. Es una locura. O sea, para mí es como el más bonito. Esta es la casita que tenemos. El sitio se llama Onbak. Onbak. Nusalembongan. Fijaros, qué bonita. Onbak. Muy guay todo. Agüita, pam. Y el baño. Afuera, en la calle. Tacita del váter. Tic, 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 tic. Duchita, arbolito. Esto de que esté en la calle, mola un poco, ¿eh? Está guay. First things first. Nos vamos al agua. Así que, tres, dos, uno. Y con la tabla ready. La llave de la mitad. No le pido nada al mar, a las olas. Simplemente mojarme, quitarme un poco la peliza del viaje, ¿no? Hay una remada guapa hasta la ola. Hay una remada importante en donde estamos. Pero bueno, oye, un kilómetrito así. Allí está la ola de aquella grúa. Y ahí está el hotel. Así que nada. Let's go. Allí está la ola de aquella grúa. Sin esperarte nada a cambio, te encuentras con un holand. Medio metro pasado, un metrito, con un poque brutal. No sé si se aprecian las imágenes. Es como un wedge. Hace como una especie de triángulo y rompe perfecta. Sobre nada de agua. O sea, aquí cubre muy, muy poco. Y lo más curioso es que estamos al lado de la grúa del famoso barco que se quedó encallado aquí. Mirad dónde estamos soltando con la grúa allá al lado. O sea, que cada vez que viene una ola suena que pipáis. Venga, vamos a piarnos solitas. Venga, vamos a piarnos solitarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he pillado! ¡Prencipido solo y luego otros dos! Bueno amigos Mañana viene más suel Vamos a ir a buscar un sitio que es espectacular que es precioso, un sitio idílico me han recomendado, me han dicho que es uno de los sitios más bonitos del mundo cruzamos los dedos para que haya olas y sobre todo el viento aguante porque es un sitio que es súper delicado el viento súper súper delicado y que a esta altura del año los vientos no están bien para esa ola pero mañana parece que va a haber igual una excepción así que nada, me voy a la cama cruzando los dedos y soñando con ese sitio tan bonito ¡Gracias!